¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, la verdad que la cosecha está avanzando a paso bastante agigantado. Nosotros lo que estamos estudiando desde nuestra cooperativa, que estamos entre un 70 y un 80% ya de lo que es soja de primera cosechado, el avance fue bastante rápido, pero gracias a que hemos tenido el factor climático de nuestra parte, que no nos ha interrumpido la cosecha. Y ante todo, buenas noches. El porcentaje de cosecha en cuanto a lo que respecta a las hojas, se lleva un avance de un 80 o 90% aproximadamente, en algunos casos ya se está finalizando, y en lo que respecta al maíz también, el maíz de primera fecha de siembra, el porcentaje es alrededor de su totalidad, lo que respecta al avance en cosecha. Por respecto a soja de segunda, las hectáreas aproximadamente están entre las 1.700 a 2.000 hectáreas, y la verdad que la expectativa de rinde no son buenas. Como hemos visto, los factores climáticos en la región nuestra han afectado según los distintos sectores. Tenemos un sector que ha sido beneficiado, que digamos que es la ruta provincial número 2, hacia el sur, que están en buenas condiciones, en mejores condiciones, y hacia el norte, la verdad que las expectativas de las hojas de segunda son muy bajas. En lo que respecta al área de influencia de la sucursal, el área sembrada de soja de segunda es alrededor de 8.000 hectáreas, con lo que corresponde a los productores asociados, y se están comenzando a cosechar algunos lotes, las expectativas de rendimiento son realmente bajas, dependiendo en la mayoría de los casos de la zona donde se encuentran las hojas sembradas. Siendo más para el lado del norte, no es tinge hacia el norte, los rendimientos son bajos, alrededor de 15 quintales o menor, y en el área más cercana a la área de Sintra, donde en la sucursal de Sintra, en el caso de la cooperativa, los rendimientos son aún menores, todavía menores de los 10 quintales. En los rindes, como estábamos hablando recién de sectorizar la zona de Noé Tinger, si tomamos como medida desde la ruta hacia el norte, desde la avenida Centenario y hacia el oeste, para el lado de Chilibroste, los rindes realmente han sido malos, han ido desde 5 hasta 15 quintales. El promedio yo calculo que de las hojas de primera va a estar entre los 8 y los 9 quintales. Realmente ha sido muy malo la cosecha, y bueno, esto ha permitido que el productor no va a contar con la liquidez que venía contando estos últimos años para afrontar los compromisos que se le están presentando. Los rendimientos, tenemos un rendimiento promedio, una media, alrededor de 10, 12 quintales, lo que fue todo es hoja de primera, ¿no? Con un extremo de 5, 6 quintales y hasta los 20, 21 quintales logrados. En ciertos lotes puntuales, donde la lluvia, por ahí, como fue también irregular en cierta la zona, los rendimientos también fueron dispares, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!